... Sí, pero vuelvo a mis orígenes, ¿no? Como dicen de las perdices, ¿no? Que vuelven siempre al lugar de nacimiento. Ya está tocando temas que tenemos que hablar, despacito, despacito, porque me gustaría charlar un rato contigo a Eugenio de Mora, bueno, Eugenio Moreno Villarrubia, ese es el nombre tuyo, ¿no? Hablar, porque a mí me gustan mucho los toros, y ya te vas a dar cuenta a lo largo de la entrevista, que tenemos muchas cosas en común. Lo que pasa es que a mí me gustan los toros en el campo y en el plato. Pues a mí también. Pero a ti te gusta la parte de, por lo menos, tu trabajo. También cara a cara, claro. Naciste en Mora, Mora de Toledo, que se llama El Pueblo, ¿no? Sí, bueno, nací aquí en Toledo porque en Mora no había dónde, en la época que me tocó a mí nacer, no había dónde nacer, ya se venía aquí a Toledo, pero rápidamente volví allí a... El día de los enamorados, 14 de febrero de hace unos pocos de años. Del 75. Bueno, unos poquitos de años. Eugenio y tu madre, Vicenta. 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 ¿Y cuántos hermanos sois? Pues es otro hermano más varón y dos hermanas, somos cuatro en total. Cuatro. Cuando dices es otro hermano, es que tú eres el más grande. Sí, el mayor. Yo soy el... ¿El más grande o el mayor? Bueno, el mayor, el más grande también, pero vamos, un poco más o menos. Éramos el... Cortado del mismo pelaje. El más veterano soy yo, sí. El más veterano, ¿no? Eugenio, que eres tú, luego va Marta. Marta, Alejandro y mi hermana pequeña, que es Raquel. Raquel. Alejandro que está fuera, ¿no? Alejandro que está fuera, sí. Se casó en Valencia, en un teniente. Tiene dos niños también y, bueno, hace tiempo ya que está allí viviendo y, bueno, le va bien. Pero cuando tú vas a Torea para allá ir a... Sí, sí, claro. Si Toreo por allí cerca o en Albacete o por alrededores o viene también aquí cuando Toreo en Madrid o cuando Toreo en algún sitio. Tengo aquí una foto, yo no sé quién es el personaje este, pero vamos. Bueno, ¿esto de Casta le viene al galgo o qué? ¿En qué estás tú? Bueno, pues ese es el primer traje de Toreo, se puede decir, que yo tuve en mi vida, ¿no? Vaya pinta. Ahí estás con tu padre y tu madre, ¿no? No sé ni la edad que tendría, pero poco, un par de años o algo así. Porque tu padre es muy aficionado y el que te la dio... Sí, claro. Mi padre quiso ser torero, fue novillero de por aquí de la tierra, Toreo en bastantes sitios. Y, bueno, pues él siempre ha tenido mucha afición y luego fue también un tiempo banderillero. Y, bueno, pues en mi casa, pues el ambiente siempre que hemos vivido, pues es desde muy pequeños, pues tener mucha proximidad a lo que es la fiesta de los toros. Bueno, la prueba está que yo de eso apenas ni tengo recuerdos, pero tengo las fotos y tengo... Y el trajecito por ahí andaba, no sé ahora mismo dónde, pero... ¿Todavía anda por ahí? Durante mucho tiempo lo recuerdo de verlo. ¿Algún sobrino, neto...? Ahora ya llevo tiempo que no lo veo, pero bueno, eso fue una fiesta allí en mi pueblo hace mucho tiempo. Una fiesta del olivo, creo. Te lo digo de oídas por lo que dicen mis padres, porque yo no... Hablando de olivo, ¿la aceituna cómo se te da? Bueno, pues se me daba bien. Lo que pasa es que, bueno, es un trabajo duro, es un trabajo yo de las primeras cosas que yo hacía, para ganar algo de dinero, era con mi abuelo, ir a coger aceitunas. Entonces, ahora ya no se hace apenas, pero entonces era muy habitual hacerlo allí en mi pueblo, ir de rebusca, que decíamos nosotros, que era coger la aceituna que quedaba en el suelo. Que quedaba una vez recogida la aceituna. Eso era algo habitual, ¿no? Sobre todo los chavales jóvenes o las personas ya, como era el caso de mi abuelo, ya jubilados, pues los ratos libres y tal. Sí, porque había un dinero limpio que te entraba. Sí, ahí no había más inversión que la de arrodillarte y llevar una expuerta y un saco cuando llenabas tu saquito, pues... Y ponerte las manos... Y, bueno, claro, era duro, era duro porque tenías que pasar, hasta que llenabas el saco, cogiendo aceitunas del suelo, ya que... Allí entre los tacones de tierra y... Y, hombre, procuraba mordir a sitios donde el suelo fuera más arenoso, ¿no? Y hablando de trabajar, ¿en una fábrica de gaseosas también? También, sí, también. Estuve tres, cuatro meses, no mucho, no mucho tiempo porque... ¿Porque cogiste mucho gallo o qué? Bueno, no sé, a mí me gustaban ya los toros, yo, hombre, que era todavía joven y tal, y, hombre, había que hacer cosas para... Ya que dejé de estudiar y eso, pero... Pero, bueno, sí, sí, estuve también unos meses trabajando en una fábrica de gaseosas y en el pueblo, ¿no? Y te gusta mucho la cacería, ¿no? Sí, sí, me gusta. Aunque soy bastante malo, la puntería no es mi fuente, pero, bueno, le pongo interés, le pongo interés, pero, bueno, me da coraje muchas veces tener la puntería que tengo. Bueno, aquí, en esta foto que tengo, por lo menos unas pocas gastas tiene el venado, ¿no? Sí, bueno, hay veces que la bala se encuentra con la pieza. ¿Pero le diste tú o era...? No, ese sí, ese sí le maté yo. ¿El que te acompaña y quién es? Ese sí, ese es mi cuñado, Juan Carlos, sí. Ajá. ¿Esto es la primera escopeta que tuviste? No recuerdo, pues... ¿Y tu padre? Yo siempre he cogido las escopetas de mi padre, mi padre siempre ha tenido escopeta y mi abuelo, mi abuelo siempre fue cazador también, fue guarda cuando... O sea, que el cazar allí en mi casa, en el pueblo, pues era algo cotidiano, ¿no? Es una afición grande, ¿no? Y a qué tienes más afición, ¿a los toros o a la cacería? Los toros, los toros. Los toros. Los toros en mi vida, los toros es lo que a mí me gusta y es lo que me llena. Lo otro, pues bueno, es una afición, es un complemento, sobre todo en la época en la que no puedo torear, ¿no? Pero si tengo que dejar algo, siempre dejo la caza, dejo todo lo demás y el toro lo prioritario. Bueno, ¿y el entrenamiento cómo es? Bueno, ahora empiezo ya a hacer sobre todo ejercicio, que me gusta, porque aunque parezca que no, pues la profesión de torero requiere en determinados momentos esfuerzos grandes y, bueno, pues el tener lo más a punto posible tu cuerpo y tu mente, pues facilita las cosas, ¿no? Entonces ahora empiezo un poco la fase de, bueno, pues de coger esa puesta a punto, ¿no? Que necesito. ¿Lo haces como corriendo? Sí. ¿Y el frontón también? También. ¿El frontón? Yo tengo un frontón en casa y, bueno, pues hacer ejercicio, sí, el correr es algo que llevo haciendo tiempo y es algo cotidiano en los entrenamientos, ¿no? Luego está el toreo de salón, que decimos nosotros, el trama, el carretón, bueno, más cosas, ¿no? Y empezaste muy joven, ¿no? Con las vaquillas y en los festivales. Sí, relativamente joven, porque, bueno. ¿Con 10 años? No me acuerdo, la primera vez que toreé una becerra, que me puse delante, ¿no? Pues tenía 6, 7 años. ¿6, 7 años? No recuerdo bien. Me dio un susto y ahí me rajé un tiempo. Ahí estuve ya 2, 3 años que no quería saber mucho del tema, aunque me gustaba, me llamaba la atención, pero me acordaba del trastazo y dudaba, dudaba. Pero luego ya otra vez con 9, 10 años ya empecé otra vez a ponerme delante y bueno, ahí sigo. Aquí se te ve ya con cierto arte y con ciertas ganas, ¿no? Ahí apuntaba, apuntaba maneras, ¿no? Ahí ya apuntaba maneras, ¿no? ¿Tu padre se te ha enseñado mucho de lo que sabes? Bueno, hombre, las primeras lecciones, por decirlo de alguna manera, pues claro, mi padre fue la persona en la que yo me fijaba cuando entrenaba o cuando íbamos a los toros y tal. Y sí, se puede decir que fue en un principio, aunque luego yo ya mi camino me lo he buscado. He ido encontrando mucha gente a lo largo de mi vida que me han aportado cosas o que yo he tratado de aprender, ¿no? Y sobre todo la escuela de la taurina, donde Domingo Ortega. Sí, también estuve un par de años allí, o sea que bueno, pues ahí ya empiezo a tomármelo ya más en serio el tema de querer ser torero, ¿no? Antes era un poco un juego que me divertía. O sea, el día que veía una becerrita que me gustaba, pues trataba de salir, trataba de hacer lo que yo veía el día que iba a los toros a Madrid, el día que veía corridas televisadas. Pero luego ya en la escuela de taurina, pues ya empiezo a tomármelo más en serio y sobre todo a empezar a competir con otros chavales, a querer ser mejor que ellos, a sentir ese gusanillo. ¿Y cómo lleva a tu madre, Vicenta, a eso? Bueno, a ella nunca le ha gustado, ella no lo lleva bien porque nunca, nunca le gustó que yo quise ser torero, lógicamente. Ella quería que yo estudiara, que fuera una persona más de provecho, ¿no? Y meterme a torero. Pero bueno, la verdad es que al final no le ha quedado más remedio que resignarse, ¿no? Pero yo sé que lo pasa mal, la prueba está que no es capaz nunca de verme de torero, ni siquiera alguna becerra pequeña ha sido capaz de verme, una vez que otra, pero poco. ¿Qué jornadas duelen más, las de la vida o las del toro? Bueno, depende. La vida te ha dado alguna ya, ¿no? Bueno, pero no, tampoco. La profesión de torero es una profesión difícil, es una profesión que el que menos problemas te va a poner es el toro. O sea, te encuentras un montón de personas de inconvenientes, no porque quieran perjudicarte, sino porque ellos tienen unos intereses que son los opuestos a los tuyos, ¿no? Entonces, pues, es normal que te lleves disgustos, que te lleves sofocones y que en determinados momentos, que eres más joven, eres más, por decirlo de alguna manera, más incauto, ¿no? No has vivido muchas cosas, pues te sorprenden algunas cosas, ¿no? Pero forma parte de la vida, ¿no? Pero de los toros tampoco ha sido tan... me he podido recuperar. De los toros también te has llevado alguna. Y de los toros, pues un poco lo mismo, ¿no? Ha habido jornadas, ha sido bastantes percances, unas más dolorosas que las otras, pero también he salido para adelante. O sea, que tampoco he tenido ninguna que me haya... Una demora, no por lo grave, sino porque te dejó fuera. Sí, porque me dejó muchas secuelas, entonces sufrí mucho. Ha sido la época en la que yo me he encontrado peor delante del toro, ¿no? Porque yo sigo hasta aquí porque la mayoría de las veces, si tenemos que poner un porcentaje, de veces yo siempre consigo disfrutar más que sufrir delante del toro. Y ahí hubo una época que sufrí, sufrí mucho delante del toro y entonces lo pasé mal, ¿no? Porque tardé mucho en curarme y hubo un momento que además bajé mucho mi cartel, pero bueno, eso ya también se superó. También se superó y también se subió el cartel. En el mundo de los toros, Eugenio, ¿se sabe cuándo se entra, pero no se sabe cuándo se sale? Porque tú te has propuesto una... decir, bueno, yo voy a torear hasta que tenga cuarenta y tantos, cincuenta y tantos... ¿Cómo va eso? No, no lo pienso. No lo pienso porque yo creo que en el caso de los demás toreros será un poco parecido, ¿no? En el caso mío, la verdad que he dedicado mi vida nada más que a hacer esto, a hacer de mi vida el objetivo que he conseguido, ¿no? El ser torero. Entonces, el pensar que un día se va a acabar, que evidentemente se va a acabar, pues es algo que para mí es triste, ¿no? Es duro, es difícil. Entonces yo nunca me lo he planteado. Es decir, en el año tal dejo de torear o en el año cuando tenga cuarenta, cincuenta, corto, ¿no? No lo pienso. Es algo que sé que es inevitable, pero... Que tú un día dirás... Que tú un día dirás... Que tú un día dirás esto o lo tengo que dejar como... Es algo que quieras o no quieras al final va a suceder, ¿no? Y además solamente los toreros muy importantes o en determinado momento de su carrera cortan en el mejor momento de su carrera. Normalmente los toreros llegan a una decadencia, llegan a un momento que te dejan de contratar tanto o dejan de interesar y entonces al final... O encuentras otro camino a lo mejor en la vida, ¿no? Sí, y se va apagando la mecha, se va apagando la vela y entonces pues es algo que sabes que va a suceder, ¿no? Yo, el buen amigo mío es Miguel Váez Litri y Miguelito realmente estuvo muy poco tiempo dentro del mundo de los toros. Sí, 12 años nada más. Digo 12 años y pago camino a tres cuartas lo mismo. Tu maestro, digo tu maestro, tu padrino, tu padrino se llevó quizás demasiado tiempo. Ese se aguantó, sí, sí. Quizás demasiado tiempo. Bueno, nunca demasiado. Si uno hace lo que le gusta y dedica su vida en cuerpo y alma a torear, luego en la vida yo por otros toreros, por gente que luego ya cuando deja de torear no han encontrado nunca algo que pueda sustituir a lo que es la vida de un torero, ¿no? Entonces, pues si él podía todavía seguir toreando, pues ha hecho muy bien de aguantar tanto tiempo. Me hemos dicho quién es, porque tuviste un padrino y un testigo de excepción. Sí, la verdad que sí. Curro Romero y José Tomás, ¿no? Fue una gran suerte porque era un cartel, bueno, sigue siendo un cartel todavía muy importante, ¿no? Curro Romero ha sido un torero con una trayectoria increíble, un maestro, ¿no? Y entonces, pues, ya solamente el cartel aquel, pues era un símbolo de que había conseguido un nivel importante de novillero, ¿no? Había conseguido triunfar fuerte y entonces eso fue un poco, pues un gran premio a mi trayectoria de novillero y, bueno. Pues fue un gran arranque de matrimonio. ¿Y dónde fue eso? Aquí en Toledo. Aquí en Toledo. ¿Te gusta torear en Toledo? Sí, claro. ¿Es una plaza bonita para ti? A mí me encanta. Ahora se va a celebrar los 150 años, ¿no? Este año. Este año va a ser los 150 años de su inauguración y yo seguramente es la plaza en la que más he toreado, en la que más he triunfado, donde he tomado la alternativa. He matado un par de veces seis toros, además, orgulloso de haberlo hecho, porque fueron corridas benéficas que luego se dieron muy bien. Quedó un buen dinero para la causa a la que se hacía y luego, además, triunfé fuerte. O sea, que es la plaza de mi tierra, donde yo me siento querido. O sea, que me siento muy de Toledo, ¿no? Y espero que este año, en el 150 aniversario, pues cuenten conmigo también. Cuenten contigo, ¿no? Ya que hablas de corridas benéficas, ¿eres padrino de Modaseto? Marzodeto, sí. Este año soy padrino en Marzodeto, sí. Es que es un nombre... Es la federación... Es una federación que se compone de varias asociaciones con... Personas con discapacidad. Con personas con discapacidad en la provincia. Y, bueno, pues es una experiencia también bonita. Es una experiencia que la estoy viviendo muy de cerca. Y, bueno, pues... Son actividades, son cosas que te regalan la vida por ser un poco... Alguien destacado en lo que haces, en este caso como torero, ¿no? Y entonces se acordaron de mí. Y, bueno, pues yo la verdad que me llenó de orgullo y me llenó de satisfacción, ¿no? Pero tú eres solidario con todas estas cosas, porque tú... Intento serlo. Creaste... Aquí, por ejemplo, tengo otra foto de cuando... Esta no sé si fue la primera de las... Sí, eso fue una tarde que maté seis toros aquí en Toledo, la segunda vez que lo hacía. Sí. Que fue, además, el arranque de una cosa también que me siento especialmente a gusto conmigo mismo, que es una corrida que se celebra ya... Este año va a ser la 11 edición, no me acuerdo. Sí. Que es una corrida que se celebra a favor de Aspaín, que es una federación de lesionados medulares que hay aquí también en Toledo. Ese fue el arranque, maté seis toros. Esa corrida fue un gran triunfo y a partir de esa han venido otras diez más, o sea, que han sido diez más... ¿Que las toreas tú? Que las toreo yo siempre. ¿Solo? ¿Solo? ¿No solo? ¿Ya te has buscado alguna en mi corte? Con otros compañeros, con más toreros ya se hace. Que me mire, que yo te he dicho, digo, si hace falta yo voy y te acompaño y te lo vamos. Gracias a Dios hay bastantes toreros y encantados de torear esa corrida. Y bueno, he tratado de, siempre que se me ha pedido ayuda, pues tratar de ayudar en lo que yo sé hacer, que es torear y, bueno, pues aportar lo que he podido. Y también el caso este de Masodeto, pues ahí no he toreado ninguna corrida a favor de ellos, pero simplemente el estar con ellos, esa cercanía de ir a visitarlos, el acogerlos en mi casa, ves cómo te lo agradecen, con qué cariño te lo saben agradecer, que con eso pues se siente uno muy a gusto. Y a que te sientes cuando estás en ese momento, te sientes como más gordo, viendo sobre todo la cara de felicidad. Sí, ves personas con problemas realmente difíciles, con situaciones muy duras, y ves personas que realmente han tenido muy mala suerte en la vida. Y entonces muchas veces te das cuenta que nosotros, el tener salud, el tener la oportunidad de poderte valer por ti mismo, como de poder conseguir objetivos, de conseguir, es un privilegio que uno tiene, ¿no? Y entonces hay veces, hay momentos en la vida que le das importancia a cosas que realmente no la tienes, ¿no? A lo que hemos dicho antes, a pensar que fulano te ha hecho una faena y te crees que eres el más desgraciado del mundo, porque no miras atrás, ¿no? Y hay veces que conviene mirar atrás y de verdad dar gracias a Dios todos los días por la suerte que uno tiene, ¿no? De poder estar como está. Es cierto que eso de verte, de poder ayudar a esas personas es muy bonito, desde luego, y además te engrandece, ¿no? A ti como persona, y te das cuenta de, oye, del valor que tiene en la vida y estar bien, ¿no? Que muchas veces te levantas y se te han pasado 48 horas y no has dado gracias por estar sano. Sí, sí, exactamente. Por lo menos tratar de ser, si no mejor, bueno, sí, mejor persona, o tratar de ser una persona más positiva, lo que hemos dicho, no darle importancia a cosas que realmente no la tienen, ¿no? Porque yo pienso que la gente que piensa de otra manera o que tienen esa obsesión por ese tipo de cosas, ¿no? O por tratar de zancadillear a la gente y tal, pues bastante desgracia tienen ellos ya de ser así, ¿no? Entonces, lo que trato es de no ser como ellos, ¿no? Entonces, eso de lo que estamos hablando, ¿no? Ver a estas personas, ver el día a día, el esfuerzo ese, a mí me hace mucho bien. Oye, hablando de fuerza de voluntad, ¿el miedo cómo se supera? Pues con fuerza de voluntad. Te preguntaron este año, creo que fue, bueno, el año pasado, en los San Fermines, creo que fue, si lo correrías o no correrías en los San Fermines. Y tú dijiste que... No, no, porque yo realmente no creo, no creo que el valor químicamente puro exista. O sea, las personas o los hombres tenemos valor para determinadas cosas, ¿no? Yo creo que más que valor es que te guste realmente una cosa. Cuando uno quiere una cosa, pone todo de su parte para conseguirlo. Entonces, hay cosas que yo consigo ponerme delante de un toro porque a mí me gusta. Yo disfruto y yo pongo todo mi empeño por... Pero en una calle... Pero yo correr delante del toro no me produce ningún disfrute. Y te daría más miedo, realmente. Exactamente, o tirarme de un paracaídas o escalar una montaña. Eso no me hace ninguna. Entonces, el valor mío lo utilizo para lo que me gusta, ¿no? Que es torear. Sí, porque no es que tenga uno mucho ni poco, ni injustito, pero es el que tengo. El que tengo, entonces le trato de administrar para lo que... Oye, y valores que tenés para meterse con unos chotos, ¿no? Hacer un apartijo... ¿Cuántos años tenías cuando formaste aquel niño en Mora, no? Sí, sí. Y que metiste un apartado y empezaste a sacar unos pocos de chotos para quedaros con alguno. Ahí formamos, sí, sí. Eso fue una faena de chavales. Fue de un día que hicimos novillo. Ya se puede decir, porque ya ha pasado mucho tiempo y ya no me van a castigar. Novillo y el colegio. Novillo es que no fuimos al colegio. Y entonces, pues claro, toda la tarde sin estar en el colegio, pues no te se ocurre nada más que hacer faena. Y entonces fuimos a un cebador donde había ganado Manso. Se nos ocurrió asomarnos y vi que algún choto de esos nos hacía cara, como que se quería arrancar. Entonces se nos ocurrió tratar de espantarlo a ver si soltábamos alguno y le podíamos torear. Lo que hicimos es que rompimos la puerta o el que abrió la puerta no podía con ella. Salieron de estampida todos los que había por allí y justo llegó el dueño, abrió la puerta. ¿Y hasta dónde llegaron los chotos? Y salieron. Entonces varios de ellos anduvieron por ahí por el pueblo. Y por el regate y tomora de chotos, ¿no? Unos pocos, sí, unos pocos. La verdad es que fue hace tiempo ya de aquello. Ay, Dios mío. Una faena. Pero bueno, fue una cosa nada más que una cosa de chiquillo. Además, me acuerdo que fue el dueño a mi casa, el hombre, a decirlo, lo que habíamos hecho. Y el hombre repetía que, hombre, cómo se nos había ocurrido que sus toros no embestían. Que si supiera él que embestían que ya me llevaba algún día, pero que eran mansos, eran de carne. Bueno, tú sabes que dice que del toro manso me libre de Dios, que del bravo me libro yo, ¿no? Eso es. Yo me he tenido que librar del manso o Dios me ha librado del manso porque algunas veces... Hombre, el bravo te da más la cara. Siempre la vida, igual que los hombres, ¿no? El que es bravo y valiente siempre te viene de cara. El manso y el cobarde es el que te puede hacer daño porque es el que viene por detrás, ¿no? Entonces siempre el toro y el hombre es mejor valiente, ¿no? Lo ha definido perfectamente. Muy religioso no eres, ¿no? No excesivamente. Los toreros suelen ser un poco maniáticos en ese aspecto o de costumbre muy fija. O sea, llevas tus estampas, tus... Sí, va por épocas. Hay épocas que tenía muchas estampas, lo llevas muchas vírgenes o otras veces le das... Pero más que nada porque siempre son estampas vírgenes que te las dan personas que te tienen mucho cariño, que te tienen aprecio. Entonces es una manera como de agradecer porque sabes que ellos están contigo también ese día, ¿no? Están apoyándote aunque sea en la distancia o aunque sea... Entonces pues me gusta, me gusta guardarlas o me gusta... Pero no porque yo sea excesivamente... No por nada sino porque yo el día de la corrida tampoco me lo quiero tomar como algo tan duro, como algo... Yo me gusta estar más combativo, más... Tratar de depender de mí mismo, ¿no? O sea, no basarlo en rezar o en pedir demasiado... Concentrarte porque... Concentrarme en ser yo el que resuelva el problema porque es lo que hemos hablado antes. Dios tiene cosas más difíciles que resolver y problemas más gordos que el que tengo yo ese día en la plaza. Y además yo creo que esa confianza de que yo sé que lo voy a resolver... Tú te has metido en eso, pues apáñatela tú como puedas, ¿no? Aunque siempre viene bien la ayuda. Hombre, una ayuda... Eso está más claro que la ayuda. No quiero tampoco pecar de prepotente ni de que sé más que nadie, pero bueno, no me gusta molestar demasiado, ¿no? ¿De Coca-Cola estás hasta dónde? Nunca, nunca me he harto. La Coca-Cola, la light sobre todo, es la vida que más me gusta. Pero en la cocina no te metes, ¿no? No, en la cocina. No sé ni freír un huevo. ¿No? No sé. ¿Y de comer qué te gusta? ¿La tortilla patata? La tortilla me gusta mucho, me gusta mucho el jamón, me gusta mucho de todo. La verdad que no soy... Exceptuando el queso curado, que es lo que no... Nunca he podido con ello, es una fobia que tengo desde pequeño. Otra cosa que tenemos en común. El queso, ¿no? El queso. El queso yo no lo puedo con él. Yo ya voy entrando, fíjate. Bueno, ya hay veces que lo meten en comida fundido y tal, y ya me lo comí, me dicen, ya va, queso, y bueno, algo he notado, pero... Así engañado, me lo voy comiendo. Engañado vas entrando ya por el queso, ¿no? Pero el queso curado no consigo todavía de... ¿Y la montera encima de la cama? Eso no me gusta. Esa es una de... Esa es una manía que además la tienen casi todos los toreros, y bueno, yo la cogí también, la heredé de mi padre, porque me acuerdo que un día que iba a torear en algún sitio, no recuerdo bien, y haciendo la maleta, pues no recuerdo. Si fui yo, o fue mi madre, o alguna de mis hermanas, pusimos la montera en la cama. Bueno, mi padre, eso fue un... y nos quedamos todo el día con el disgusto de pensar que le iba a pasar algo, luego no pasó nada, pero bueno, son manías, supersticiones, y yo ya pues también, ya desde el primer momento, intento que la montera no esté en la cama. En la escuela de Domingo Ortega tenías dos amigos, creo que Pedro Arellano y David Zamorano, ¿no? Sí, David. ¿Te afectó la muerte de David? Sí, fue muy duro, fue muy duro porque tuve mucha relación, éramos de la misma edad, empezamos juntos, y la muerte de David fue un momento muy duro, un momento duro, y teníamos 24, 25 años, un momento muy difícil, ¿no? Un momento de la vida que además, bueno... Mireia, ¿es tu pareja? Minerva. Minerva, yo para los nombres soy. Igual que tú, no me he oído igual, igual, sí. Tenemos muchas cosas en común, incluso la herencia que te ha dejado tu padre, que es un poco... Sí, también. También, yo a mí me pasa igual. Le he dado también la sordera, es algo que va en los genes. Eso va en los genes, ¿no? Y Minerva, ¿la conociste donde? Ella es de Mora. Ella es de Mora también, sí. ¿Y la conociste...? No recuerdo, ya bien, pues de chavales. Pues como no lo recuerde bien. No, el primer... Te va a decir algo cualquier día. Sí, pero bueno... ¿Y las fechas y eso te acuerdas? No, tampoco. Por ahí, por ella era jovencita, también si tenía 15 o 16 años, no me acuerdo yo, alguno más, pero... Lleváis ya muchos años juntos. Sí, sí, bastante. También eres un poquito de altónico, ¿no? Eso de los colores... Un poquito, bastante. ¿Sí? Sí. Pero el capote es rojo, ese sí. Bueno, ese sé que es rojo, pues... ¿Pero porque lo ves rojo o porque sabes que es rojo? Hombre, hay matices de colores que me cuesta trabajo de diferenciarlos. Bueno, el rojo con el azul y cosas así que son tan extremas, lógicamente... Los gordos... Pero hay matices de colores que me cuesta trabajo de diferenciarlos. Y los vestidos de Torea ya he cogido la postura de que me los elija mis hermanas o que los elija Minerva, salvo algún color que me guste mucho, un blanco, una cosa así, un azul, que son los colores... Sí, pero cuando empiezan con colores, el azul eléctrico, el pistacho... Pero ya los matices, los matices ya me pierdo. Eso de el fustia... Sí, los fustia, los morados, los nazarenos... Pero esos son colores. Sí, sí, también. Pero ahí ya me pierdo mucho. Oye, y tu hermana te acompaña mucho, ¿no? Sí, Raquel siempre. Raquel te acompaña. Y te da... porque sabe de toros. Es muy aficionada, sabe mucho de toros. Parece mentira, pero tiene mucha afición y es una aficionada muy buena. Es una aficionada muy buena y entiende. Y habláis. Entiende mucho de toros y hablamos, claro que hablamos, y además... Hombre, ella se ha hecho aficionada a mi lado, ¿no? Pero quiero... Pero que... Pero te da parecer... Entiende mucho y además yo me fío mucho de ella. A lo mejor hay veces que una corrida que ha estado ella o en Madrid o en tal sitio y la pregunto... Y normalmente la opinión que ella me da suele estar muy cerca de lo que ha sido, ¿no? Porque no siempre cuando ves algún torero, sobre todo cuando no hay triunfo... Porque cuando un torero triunfa, pues todo el mundo sabe que ha triunfado y bueno, más o menos sabes que habrá estado bien, ¿no? Pero cuando hay ya más matices, pues ella sabe también muy bien explicármelo. Oye, si yo te doy un folio y un bolígrafo... Es que no tengo un lápiz, pero no sé, te va mal el dibujo, ¿no? Bueno, de chaval sí hacía mucho dibujo, porque ponía poca atención en las clases, pues... A mí me han dicho que... Estaba más tiempo dibujando que atendiendo. Me han dicho que dibujar dibujas. Bueno, toros. Un toro sí. Te gusta dibujar los toritos. Aquí estás con parte de tu familia, ¿no? Sí. ¿Estás de padrino o algo? Claro, es mi sobrino, mi sobrino... Es mi sobrino Alejandro. Sí. Está también mi sobrina Julia y bueno... ¿Tu padre? Mis padres, pues... Sí. Mis hermanas, mi cuñada y mi cuñado Juan Carlos. ¿Y el cine? ¿El cine te gusta mucho? Sí, me gusta. Aunque ahora llevo tiempo que no voy porque... ¿Por qué? Porque he visto mucho cine, he visto muchas películas que me han gustado mucho y otras que también me han aburrido bastante. Entonces, trato de ir a las películas que de vez en cuando intuyo que creo que me pueden gustar. Ya también me hago más el estilo para mí. Tiene que ver. Sí. Tiene que ver. ¡Gracias!